Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Fernando Castro Medina. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? Hoy nos encontramos en el barrio Punta Camacho. Estamos precisamente en el parque donde está el gusto de Guillermo Marconi. Y es como el honor a la iniciación de este barrio, siendo el parque como la estructura y eje principal de su desarrollo. De acuerdo, profe, cuéntenme por favor un poco sobre usted, qué perfil profesional tiene, a qué se dedica, qué hace, profe. Gracias. En primer lugar, pues, debo decir que agradezco esta invitación a la Veduría Nacional de la Participación y de la Acción Comunitaria. Y aprovechar la oportunidad para mostrar algunas palencias y posibilidades que tiene este barrio tan importante para la historia de Bogotá. Y sobre usted, profe, ¿qué profesión tiene? ¿Qué gestión social ha realizado? A ver, también aclarar que vengo a título personal, o sea, acepté esta invitación porque me pareció muy importante en la medida que van a haber grandes obras. Entonces, es una de las razones. Soy un profesional de la arquitectura y del urbanismo, cada mi estudio y algunas especializaciones que he hecho. Como le decía, soy Orlando Castro, profesor de muchos años, unos 27 o 30 años en distintas universidades y arquitecto urbanista dedicado a la obra privada. Después tuve la oportunidad de estar en la universidad, al estar en la universidad y hacer esos estudios de arquitectura y urbanismo. Tuve también la opción de participar en trabajos con la empresa pública. Eso, pues, me da como un perfil para poder mirar desde, como cualquier vecino, mirar el barrio y hacer algunas observaciones frente a las obras que se vienen ya, que son la obra del metro, una obra muy importante, y la obra del corredor de la carrera séptima, que también nos va a traer muchas posibilidades, pero también tenemos que estar atentos a las circunstancias de seguridad y convivencia que tanto nos preocupan. Profe, cuéntenos, por favor, un poco. Estamos aquí en la carrera 11, con calle 70. ¿Hace cuánto se vive en ese sector? ¿Hace cuánto recibe por acá, profe? Sí, a ver, vivo hace 50 años, o sea que conozco el barrio casi desde sus orígenes. Es un barrio que se estructuró y se formuló en el año 38, 40, y pues casi que lo conozco en el 70%, 80% de su desarrollo. Y digamos, cuando usted llegó al barrio, ¿cómo era? ¿Eran casas, así ese tipo de comercios, eran lotes? ¿Cómo eran las características del barrio? Cuando se llega, más o menos, estamos hablando del año, ¿qué? ¿60, 70? 70, más o menos, 69. Sí. A ver, le cuento, era un barrio, era un barrio tradicional de Bogotá, fue como uno de sus primeros crecimientos de Bogotá hacia el norte. Esto fue Quintas, es increíble, en el año 38. ¿O sea, eran como una especie de fincas o algo así? Sí, eran unas fincas, era un municipio, el municipio de Chapinero. Ok. Y cuando yo llegué aquí con mi familia, pues eran casitas como la que ve ahí, en esa casa, con un antejardín, con dos pisos y un altillo. Es decir, un modelo totalmente distinto al que se venía haciendo en Bogotá, que era, pues, de tipo colonial y republicano, que es el que conocemos, en este caso, era una novedad. Sí, las personas que desempeñaron, o sea, el propietario de estos lotes, de estas fincas, donde habían apenas seis casitas, o seis casas de finca, de recreo, se convirtió en este urbanismo, con un planteamiento novedoso, totalmente distinto al colonial, al republicano que conocíamos. Tenemos casas de tipo inglés o neoinglés y neoamericano, aprovechando el espacio, precisamente. Ese artejardín, las pequeñas zonas verdes, las amplias vías, por esa época, pues, empezó la novedad del auto, del automóvil. Entonces, su diseño era, como usted lo ve, bastante amplio para lo que se estaba dando a nivel colonial. Y así fue como inició, digámoslo, pero hoy por hoy usted se dará cuenta que eso cambió totalmente. Hoy en día, por cada diez casas, presupongo yo, que unas ocho o siete son de comercio, y, pues, eso nos hace un universo distinto. Profe, pero, ¿por qué considera que, digamos, este sector tan privilegiado en la ciudad de Bogotá se volvió, digamos, cambió esa estructura de residencial a comercial, inclusive, también hay un tema de propiedad horizontal, ¿no? ¿A qué se debió ese cambio? ¿Qué cree usted, desde su punto de vista, según su experiencia y conocimiento en el territorio? Sí, pues, hay que nombrar que el crecimiento de Bogotá es algo que no lo podemos controlar. Fue un crecimiento muy importante. Sabemos las razones de ese crecimiento. Entonces, esta zona norte, con los cerros y... Sí, quedan al fondo, ¿no? Y los cerros que quedan, sí, en el postado oriental. Y con la avenida Caracas, que fue la que generó todo el desarrollo de Bogotá, pues, se volvió muy atractivo, porque es como el segundo o tercer, la tercera centralidad de Bogotá, del crecimiento de Bogotá, razón por la cual es atractiva para todas las actividades. De acuerdo, digamos, en esa época, ¿qué espacios habían, digamos, habían estos parques, estas vías, o, digamos, ¿qué espacios habían para que ustedes salieran a generar ese espacio de recreación cotidiano, como lo que vemos hoy? ¿Existían, no existían? ¿Cómo era el proceso? Sí, así como hablamos del jardín y de la amplitud de las vías y de las pequeñas zonas verdes sobre las aceras, igual estas áreas verdes, junto con los cerros, porque accedíamos hasta allá, estamos a siete cuadras de los cerros, uno de niño llegaba allá, al cerro, y era parte de su actividad y su área recreativa, y esos tres o cuatro pequeños parquecitos que usted podrá encontrar dentro de la estructura urbana del barrio, que era bastante, o es bastante interesante. De acuerdo, digamos, de esa época a la fecha, ¿qué es lo que más extraña, qué es lo que más añora, que de pronto volvieran a recuperar esos espacios como parte de la identidad de esa localidad chapinero en sus inicios? Claro, pues indiscutiblemente añorar lo verde y la tranquilidad, pero no nos podemos negar en ningún momento al desarrollo, al crecimiento de Bogotá, porque estamos apenas en la calle 70, y Bogotá va hasta las 200 al norte y las 200 al sur, y casi otro tanto hacia el occidente. Entonces, extrañar que tanta actividad tan importante y tan atractivo para la comunidad de Bogotá, y hay cierto descuido, porque precisamente con tanta actividad hay poca inversión o ninguna inversión dentro del barrio, entonces solamente la hacen las personas que tienen su inmueble con muchas dificultades, o personas que llegan nuevas a ubicar otras actividades que generan un rendimiento y que generan una economía para poder mantener las casas en su estado original. Profe, usted me hace una anotación y es el tema de los predios, el metro cuadrado aquí, más o menos en qué valor está, y más o menos eso qué estrato es, 4, 5, 3, qué estrato sería eso y el valor más o menos del metro cuadrado del terreno. Esto a partir del año 2000, con los POTS, los planes de ordenamiento territorial, que generaron esa normativa de control de densidad, como por ejemplo la que está sucediendo ahí, ese es un ejemplo típico. Sí, la casa inglesa y la edificación, dada las circunstancias de la vía que es la Caracas, que más adelante es la autopista. Entonces quiere decir que se han dado muchas presiones, presiones por la tierra, y eso ha generado un crecimiento en el valor. La demanda es alta, pero el valor de las casas como tal se retuvieron. Pero más o menos un predio aquí, más o menos qué costo tiene, más o menos. Puede costar según catástrofe de 800 a 1.500 millones si es original. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene, más o menos? Más o menos unos 250, 300. Hay varios tamaños, porque los hay también de un gran tamaño, de 1.500 metros. Entiendo, profe. Llegamos aquí a la avenida Caracas con calle 70, 72, una de las más transitadas en la ciudad de Bogotá. ¿Usted qué se acuerda antes de que crearan esta avenida? ¿Cómo era esto? ¿Eran lotes? ¿Qué había aquí en este sector? Sí, en este sector pues era una vía de conexión solamente. Nunca esto que estamos viendo, que es flujo, ruido, basura, falta de apropiación. Mira, mire, esta es la misma casa que estaban viendo, que es ahora de conservación a partir del todo. Pero mire, en una casa de estas, esta está desocupada. Ah. Entonces, bueno, por lo menos se está ocupando ahorita porque una casa abandonada nos trae muchos problemas. Pero una casa está dividida en tres, cuatro, cinco negocios de venta semi-informal, donde no se respeta precisamente lo de la conservación. Entonces se congeló, pero su actividad está deteriorando el barrio y deteriorando esta zona tan importante de la ciudad. ¿En ese sentido es replantear el uso de esta clasificación del uso del suelo en estos sectores, profe? Por ejemplo, aprovechar esta posibilidad de encontrarme con ustedes como veedores, de que nos escuchen, claro, porque no estamos organizados como tal, como una junta, pero sí somos líderes del problema y en esa medida podemos expresar nuestro pensamiento, estructurarlo, por supuesto, porque hay muchas personas del perfil mío, incluso superior, donde están interesados precisamente en que nos escuchen. De acuerdo, profe. Cuéntenos, por favor, un poco. Aquí, bueno, pues se va a comenzar a iniciar ya la primera línea del metro de Bogotá. Tengo entendido que va hasta la calle 72, donde termina la primera línea. ¿Qué conocimiento ustedes tienen como residentes de este megaproyecto que va a impactar enormemente a los ciudadanos en la ciudad aquí en Bogotá? Sí, pues como les comento, hace unos tres o cuatro años estamos organizados los vecinos de este barrio y tenemos dos grupos, un grupo de seguridad y un grupo de convivencia, todas las situaciones que se nos han presentado aquí. Entonces necesitamos, de alguna manera, velar por el bien de las familias que existen aquí y, por supuesto, del barrio. En ese sentido, existiendo ese par de grupos del barrio, me extrañaba por qué el metro que está iniciando ya hace unos tres años, que los trabajos preliminares no nos hayan invitado. Yo, por circunstancia, llegué a una reunión que se realizó el 23 o 24 de febrero y expresé eso mismo, que nosotros estamos interesados en conocer a profundidad tanto el proyecto preliminar como el proyecto de la primera línea, porque va a tener que ver con toda nuestra zona y que va a haber unas transformaciones muy importantes. Y digamos, en ese tipo de transformaciones, ¿qué les han dicho a ustedes? ¿Qué conocen del territorio? ¿Van a comprar terrenos? ¿Van a la así mega apropiada horizontal como esa, que son más de 400 apartamentos en unos pocos predios? Sí. ¿Qué conocen del tema? Sí lo conocen. Es decir, por lo que escuché, hicieron una presentación a profundidad de aspectos técnicos, por supuesto, aspectos ambientales, aspectos sociales. Es decir, está bien estructurado el proyecto, pero la inquietud que coloqué en ese momento es precisamente que tenga un acercamiento con la comunidad para que haya por lo menos un conocimiento de lo que se está haciendo a nivel masivo y que también tengamos la oportunidad de expresar nuestras inquietudes para que incluso se desarrolle de alguna manera bien el ejercicio que se va a hacer, porque sabemos que va a beneficiar a Bogotá. De acuerdo. He estado en otros sectores, como ves allí, el barrio Alcázar, San Fernando, 11 de noviembre, y pues escuchaba a los ciudadanos en el sentido de que solamente la idea o la iniciativa del proyecto está gerando una serie de iniciativas urbanísticas de cambio, remodelación, estructuración y otros. ¿Aquí sucedió lo mismo con la línea Metro 1? ¿Qué impacto tuvo que se haya tomado la decisión de pasar a la línea Metro por ese sector en el territorio? No mucho, ¿por qué? Porque en reuniones previas que asistí o asistimos algunos vecinos que hicieron una convocatoria incluso en la administración anterior sobre qué iba a ser el proyecto, estuvimos aquí en el colegio gimnasio moderno donde fue convocada la comunidad. Dijeron que era una comunicación abierta y sí, yo lo supe a través de algún comunicado. Y cuando mostraban el proyecto en su fase preliminar, hablaban de una estación aquí en Metro. Sí. Circunstancia que no nos pareció y les dijimos que revisaran la opción de que en esta zona que tiene tanto desarrollo y que estaban haciendo en este tipo, que mejor lo hicieran de la 72 hacia allá, para no tener que interferir en gran medida con el barrio y con este sector. De acuerdo. Y los residentes adjudicatarios como usted, ¿qué opinión tienen sobre ese impacto de la gestión de esta obra en su territorio, aquí en este sector específicamente? Yo diría que es una oportunidad en el sentido que el desarrollo no lo podemos detener, el desarrollo de una ciudad de 8 millones de habitantes y más hoy que se está hablando desde su área metropolitana, su área rural. Entonces, en ese sentido, lo que creo y creemos, porque eso lo hemos conversado, es que con la participación, con ese mecanismo de participación, es la fórmula para que entendamos bien no solamente el proyecto que se va a desarrollar o que se está desarrollando, sino que también las necesidades y los requerimientos de esta zona, que por supuesto va a tener por las presiones de desarrollo, pero a ver cómo va a ser ese desarrollo y podamos nosotros ser partícipes, activos en este sentido. Aquí terminamos la primera parte de la entrevista. Como dice la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal Benacón, la Procuraduría, perdón, Ser Corrupto No Aguanta, comparte nuestros videos en YouTube y ya continuamos con la segunda parte.